matar al pendejo ese que quiere que mate mi morra ok que onda cabrones bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Shogun y bienvenidos de regreso a Far Cry Primal en el último episodio nos quedamos en que iba a conseguir algunas cosas para las aldeas para ciertas casas de estos cabrones que tenemos aquí y voy a hacer la aldea de este y este creo y si me alcanza para este este lo voy a dejar al último porque no sé es así como que el wey me insulta el cabrón pero guachense las casas están para este lado primero vamos a armar la casa del pendejo ese de fuego porque ese wey no tiene casa todavía está enjaulado aunque me caen los huevos me pues vamos a ayudarlo lo tenemos que ayudar y ya tenemos todo listo a ver que ya tienes un niño ahí sirviente y todo el chingada este también vamos a ver creo que ya lo puedo mejorar otra vez wey ah no pez mordedor raro esa va a estar cabrona eh bueno vámonos con el otro que sería ah si este wey ok ok si 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 porque son los que nos van a ayudar a pelear wey nos van a ayudar a como a a resistir más el veneno bueno eso ya lo podemos hacer ya podemos resistir el veneno y podemos cruzar la cueva para matar al pendejo ese que quiere que mate mi morra la 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 ok hey oh 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 guachense mamola cabeza de mamut que tiene ahí arriba es se ve chingonzota tu casa mitad mitad ok vamos con tensai y tensai a ver si se llama a ver si me completo wey tu casa porque no se que otras je que recursos me habré gastado en hacer las casas de los demás al parecer si se va a armar tu canton si cabron pinche y sortudo de mierda esto mitad pues tuve un chingo de tiempo tratando de con este conseguir todos los materiales todas esas mamadas que estamos haciendo ahí todos los materiales para hacer estas casas así que esto no fue fácil eh osea esto se ve fácil porque ya tengo toda la chingada a ver si me alcanza para hacer este si me alcanza pues ya te rayaste cabron y cedro del norte roca negra del norte arcilla del norte y ya bueno ese vamos a dejarlo al último este después de este episodio voy a conseguir las cosas para armar esa casa a lo mejor si no si me da hueva pues nada vamos a hacer la misión de este cabron primero eeeh wey si puedo armar esta ah no no arcilla del sur y piedra del sur ah piedra del sur ok mordedor quien sabe que vergas vamos a ver que nos tiene este cabron nosotras nosotras este cabron que llevemos a un cabron que llevemos toda esta si Eso es estúpido Ok, tenemos que ir a salvar a un Wenya Oye, ese Isila le puede poner una chinga a Tensai Tensai está flaquito A ver, ¿de quién es la misión? Ok, de este pendejo mapa Expander Perfecto, cercas De un pinche punto de viaje rápido Para eso lo saqué, cabrones Para no andar ahí con pinches mamadas Corre y corre y a, corre y a, corre y a, corre Porque, hijos de las chingas Me falta cedra del norte Piedra del norte Ah, no, es para acá Cedra del norte Piedra del norte Y pez raro Ese no sé cómo chingas Lo voy a conseguir Bueno, sé que es en el agua, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve un pez raro? Me pregunto yo Este, ok Vamos a subir Por aquí Sí, ok Espero no tenga que subir más montañas Porque eso me fastidia un poco ¿Qué vamos a salvar? Vamos a salvar a alguien, ¿verdad? Yo creo que hay que hablarle a este güey No sé, papi Yeah, baby Estamos en el sur ¿O qué bien? Y sí, pedo Ahí decía ¿Quién sabe qué es el sur? Ah, ok Bueno, continuamos Creo que escucho a un oso Pero no, no se ve nada en el mapa Ok, ya llegamos al punto de Ok, sacrificio de sangre Encuentra y mata a la sacerdotisa Isila Antes de que sacrifique al Wenya No necesito encontrarla Ahí dice cuánto se va a tardar Necesito encontrarla Necesito encontrarla A sacerdotisa Ahí está Yo creo que hay que hablarle A un animal más fuerte Sí, a este güey Y se la vamos a mandar directamente A este güey Cámara Eh, guachiche, lo que voy a hacer Pinche mortalidad Encabronada Ok, la bomba de fuego es esa Esa es la que enloquece, ¿verdad? Sí, no van ¿Dónde está la puta esta? Eh, o mata a todos los Isila Ah, ok Vamos, 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 vamos Pinche puta Ah, la sacerdotista No es un enemigo pesado Así que esto puede estar más fácil de lo que pensé Ok Ok Muy bien, muy bien Y la sacerdotista Va a llegar por acá Ahí, miren Yo creo que a ellos Vamos a aventarle una bomba Enloquecedora Enloquecedora Muy bien, eso está bien Está perfecto Y acá vamos a aventar otra bomba Enloquecedora A estos dos güeyes Bueno, vamos a ponerla aquí Más o menos Ya no tengo Bueno, vamos a hacerles uno de esos Y vamos a matar a este güey Traemos al oso Ah, no Un lopardo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos, Tiger Ayúdame, cabrón ¿Qué pedo? ¿Ya? ¿Lo puedo liberar? Eso estuvo fácil Güey ¿Dónde lo culo? ¿Dónde está el meco este? Déjame, mijo Váyase Árale Eso estuvo fácil Güey Gracias Este Estos cabrones no andaban nada Cuando estaba yo tratando de salvar a otro güey No hay pedo No, no, no Chingada madre Neta Vamos a ir otra vez con ese güey Este, yo creo que alcanzamos a hacer otra misión acá Ah, dos, tres Leve O no, tal vez no Tal vez voy a ver a ver qué me dice Si no me dice nada Pues ya terminó el episodio Si sí me dice algo Voy a ir a Pues hacerlo lo que sigue de él Que me dice nada Hmm Ah, okay, okay, okay Ya estuvo, puto Pues no me dijo nada De lo que hice Así que no hay pego Digo que vamos a hacer Esa misión En el siguiente Episodio carnales Pero muchas gracias Por ver mis videos Yo soy Shogun Por favor suscríbanse Mi canal son nuevos Dejen sus likes Sus comments Y síganme en las redes sociales Todo está en la descripción Del video carnales Hasta luego ¡Pum! Todo lo que digo Es verdad Porque sale de la mente Es como un pinche mendigo Que controla la mente A veces es diferente Se mueve entre la gente Pero no sabes Cómo es ese Diferente Se me va el pedo En la mente Pero lo vuelvo a la mente ¡Gracias!